Nos reunimos hoy para no solo conmemorar un acontecimiento triste, sino también en memoria de los que hace 25 años sufrieron lamentablemente ese cruento atentado y de esto se trata de juntarse en memoria de ellos, de los muertos, y en memoria también y en el recuerdo también de exigir justicia a la ciudadanía, creo que tiene que exigir a la justicia y al gobierno, a los gobiernos que sucedieron en 25 años, el esclarecimiento de los hechos, como ustedes saben no hay, los perpetradores están libres, nadie salió responsable, así que entiendo que de eso se trata este tipo de actos, de un despertar de conciencia para que la justicia funcione, para que la república sea plena y nada más. Hacer el temor de los familiares, muchas veces de las víctimas y también de sobrevivientes, acerca de este olvido, de que las nuevas generaciones se olviden, ¿a qué lo lleva usted? De eso se trata, creo que no tenemos que... la memoria, mantener la memoria, encender la llama de la memoria es fundamental, así que por eso estamos acá en este acto.